Nos encontramos en una época del año entrañable, momentos para ilusionarnos e ilusionar, tiempo para compartir con la familia, los amigos, los compañeros y también con los colegas. En estas fiestas de Navidad quiero compartir con vosotros, queridos asociados, mi agradecimiento por vuestro apoyo. Quiero dejar constancia de mi compromiso con todos vosotros, con el sector y con la carretera. Os deseo a todos unas felices Pascuas y un nuevo año lleno de dicha.